Buenos días, señor presidente, gobernador, secretaria, secretarios, Yolía Cedillo, Tabasco, Campecho y Quintana Roo y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor presidente, a vísperas de unas horas de que usted haga su primera gira por Centroamérica, en este caso a los países que ha mencionado y muy polémicamente para Cuba, preguntarle, presidente, cuál es la impresión que usted tendría de esta gira, cuáles son sus perspectivas, y también preguntarle, presidente, si va a retomar en su gira por estos países el mensaje que ha hecho y que hizo en el Castillo de Chapultepec con motivo del natalicio de Simón Bolívar sobre una reunificación de las Américas y también sobre este llamado a retomar un nuevo alineamiento para la Organización de Estados Americanos. Gracias, presidente. Pues básicamente es expresar nuestra solidaridad con pueblos hermanos, vecinos de Centroamérica y del Caribe. En todos los casos hay cooperación. La política exterior del actual gobierno busca mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo y cooperar, actuar de manera solidaria. Nos faltan recursos y hay muchas necesidades en México, pero debemos ser siempre solidarios, hay que llevar a la práctica la fraternidad universal y hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero hay que darle siempre preferencia a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados. La justicia es eso, darle más al que tiene menos. México tiene que ser un país siempre solidario, siempre apoyando a pueblos pobres, a pueblos marginados. Y ya lo estamos haciendo con todos los países, siempre ha habido cooperación, apoyo de México. Cuando nos solicitan esos apoyos en momentos difíciles, cuando a la pandemia ayudamos, estamos cooperando para que se apliquen en Centroamérica dos programas que se aplican en México, el Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con muy buenos resultados. Y vamos a eso a evaluar y vamos a buscar el seguir uniéndonos, hermanándonos en América Central, en el Caribe, en toda América. Y yo pienso que hacia allá tenemos que ir, a buscar la integración de América, de todos los países de América, con respeto a las soberanías de cada país. Siempre pongo de ejemplo lo que sucedió en Europa. En Europa empezaron con la comunidad europea y dieron otro paso, que es la Unión Europea. Nosotros tenemos que ir hacia allá para unirnos, complementarnos, para unirnos, fortalecernos como región en el mundo. América tiene muchos recursos naturales, es de las regiones más ricas del mundo. Tenemos fuerza de trabajo, mano de obra, hay tecnología, se tiene capital, inversiones y hay mercado. Y hay otros elementos que nos dan ventaja comparativas. Por ejemplo, las distancias. Ahora con los descontroles que se han originado en la economía mundial, por la pandemia, por la guerra de Rusia y Ucrania, hay un problema serio de transporte, de mercancías. Están saturados los puertos, se han incrementado muchísimo los costos de fletes, de embarcaciones. Entonces, nosotros tenemos un mercado en América importante y no necesitamos traslados largos para llevar mercancías de un lugar a otro. Estamos insistiendo mucho en que haya inversión en América del Norte, integrarnos bien en América del Norte. Esto va a requerir que se pueda ordenar el flujo migratorio, porque es una paradoja, es una contradicción. Hace falta fuerza de trabajo, mano de obra en Estados Unidos, en Canadá, se tiene en México, se tiene en Centroamérica, pero se contiende, se rechaza, se evita que lleguen. Y desde luego tiene que ser un flujo ordenado, pero lo podemos lograr, lo podemos llevar a cabo. Ahora que hablé con el presidente Biden, él me comentaba que tiene muy buenas relaciones con las organizaciones sindicales de Estados Unidos y que esto facilita el que puedan aceptar esos sindicatos de Estados Unidos que puedan ir a trabajar temporalmente, pues, de mexicanos y centroamericanos y se pueden ampliar las visas temporales de trabajo. Entonces, eso es posible, porque es un hecho de que no tienen fuerza de trabajo. Entonces, sí podemos resolver lo del flujo migratorio ordenado y además de América del Norte y de Centroamérica, pensar en toda América, en todo el continente americano. y esto va a demandar también un cambio de política en América, ya no la misma política hegemónica de hace dos siglos, ya no las confrontaciones, buscar la unidad, la hermandad y poner por delante el interés general, el interés de los pueblos, porque resulta que hay intereses partidistas o intereses de grupos, intereses políticos, económicos, que son los que tienen influencia y como ellos sacan provecho de esa política excluyente de castigo, de bloqueos, de discriminación, como estos grupos minoritarios sacan raja, sacan provecho, trafican con el dolor de los pueblos, pues por eso no cambian esas viejas políticas anacrónicas. Entonces, hay que atreverse y ya dejar de estar haciendo politiquería, que viene una elección en Estados Unidos y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, la xenofobia, gobernador de Texas, diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción, yo entiendo que quieran los votos, pero alguna de esas ni siquiera van a tener votos, porque nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar honradamente, no vamos a permitir que a los poblanos que están en Nueva York se les ofenda, si ellos tienen todo el derecho de buscarse la vida. a los mexicanos. ¿Cómo surgió esa gran nación que es Estados Unidos, que son nuestros vecinos, que llevamos relaciones de amistad con el gobierno del presidente Biden? ¿Cómo surge? Bueno, pues con la llegada de migrantes de todo el mundo, toda la humanidad tiene que ver con la migración, todos. si nos remontamos a nuestros orígenes, desde que se conoce la existencia del hombre, del ser humano en la tierra. ¿De dónde venimos? Todos somos viajeros, caminantes, migrantes. que hay que respetar. Hace dos días hablé, porque me llamó la atención eso, de la declaración del ciudadano gobernador y lo respeto, pero creo que está mal en su política. Hablé del corrido de los tigres del norte, que dice palabras más, palabras menos, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. somos más americanos. Vamos a exponerla, vamos a exponerla, vamos a exponerla, este, porque esto ayuda a entender bien las cosas. es como una clase y todas estas conferencias pues tienen que ver con la comunicación, son mensajes de ida y vuelta y es enseñanza y esta conferencia la ven muchos paisanos que los queremos así, juntísimos. Los queremos porque son un ejemplo de trabajo y de fraternidad y humanismo, porque son de los migrantes que más apoyan a sus familiares, de todos los migrantes, son los que envían más remesas a sus familias.